...un boc conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Ayer todos nos vimos sorprendidos por una comunicación municipal en la que se hablaba de un puesto de venta de productos que parecían realmente económicos. Recuerdo uno que decía leche, 100 pesos, de primeras marcas. Y después averiguando, alguien me dijo, el costo de un comerciante la paga 145. Exacto. Entonces, algo está funcionando mal. La Cámara de Comercio tomó nota de esto, se expidió y hemos invitado a Juan Pablo Salcedo. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Alfredo, buen día. Buen día a la audiencia. ¿Cómo estás? Acá estamos. Sí, a nosotros también nos sorprenden los valores, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, nos sorprende el hecho de que haya un... A ver, solo los valores. Claro. Sí, sí. La situación no amerita un caso como este, por así decir, ya que... A veces también nosotros nos paramos de lo comercial, ¿no es cierto? Y de la sociedad que vive de su comercio. Porque por ahí muchos que están del otro lado, que son consumidores, dicen, pero a nosotros nos favorece. Obviamente que es así. Pero nosotros no estamos en contra de favorecer al vecino. Nosotros lo que estamos tratando de... Acá hay una cadena comercial que se necesita respetar. Porque si no se mantienen estos valores del proceso normal, hay mucha gente que queda sin trabajo y no sirve. Entonces, nos sorprendió a nosotros que por ahí son políticas, políticas de Estado, ¿no es cierto? Que llegan y te mandan este tipo de camiones. Pero no es el momento, por así decir, realmente. En el sentido de que el comerciante no aumenta por aumentar el precio. El comerciante tiene una lista de precios que le están renovando dos veces o tres veces por semana y está actualizando los precios a medida que se lo van aumentando. Porque la gran queja, ¿no es cierto?, que está sucediendo es pero los precios no sirven. Sí, sí. Obviamente que los precios se van a servir. Pero el comerciante paga impuestos, paga servicios, paga alquileres, paga empleados. Toda esa cadena, si la rompemos por un simple hecho de bajar o subsidiar los productos para que les llegue mucho más económico a cierta gente, porque realmente no les llega a todo el mundo. Porque creo que ayer estuvieron dos o tres horas nada más y se tuvieron que ir. Entonces pasa más como un hecho aislado, ¿no es cierto? ¿Tuvieron que ir por presiones o por...? Ellos dicen que se ven desabastecidos, por así decir. El comunicado que hizo el municipio dice que estaba por desabastecimiento, que no le había quedado mercadería. O sea que ni siquiera se prevé el volumen que se va a trabajar. O sea, más allá de eso, nosotros lo que reclamamos es que es algo que no le sirve al pueblo en general. Si de subsidio se trata, que subsidie al comercio local de alguna manera. Exacto, favoreciendo en tasas de impuestos, en generar una acción conjunta para todo el comercio y que eso se vea reflejado en los precios de los... Nosotros, más allá de eso, somos un pueblo productor, por así decir. O sea, la mayoría de los productos que estaban ahí, tenemos fábricas en Navarro. O sea, hay empresarios que viven de ese producto y si vos se lo manejas o subsidiás de otras empresas a un muy, pero muy bajo costo de diferencia, que ni siquiera cumplen con el costo básico de un empresario, obviamente que estás boicoteando su comercio o su empresa. O sea, hay que mirarlo de esa manera también, no solamente de que favorece a los vecinos, no, no. Acá hay una cadena que se rompe cuando se hace una acción de esta. ¿Ustedes han tenido algún contacto con la autoridad o alguna respuesta al comunicado? No, no, recién hoy íbamos a presentar la nota que iba a ser el secretario de la Cámara quien la presente al municipio y vamos a ver si... Lo que no queremos es que esta situación se repita en el sentido de que... Porque mañana van a venir con la carne y pasado van a venir con los quesos y pasado van a venir con otro producto. Entonces, de a poquito van a ir rompiendo, ¿no es cierto?, ciertas cadenas comerciales que no les sirve para nada. Si lo que queremos es generar mayor ingreso o mayor movimiento económico, no podemos romper una semana, sí, y otra semana dejamos al libre albedrío que hagan cualquier... No, no. O sea, tratemos una política conjunto que el comerciante tenga la posibilidad de mejorar sus productos a mejores costos para que le llegue mejor al cliente, ¿no es cierto? Aquí está entonces la palabra de la Cámara de Comercio en defensa de los comerciantes de Navarro y esto lo tenemos que ver también, ¿eh? El posicionamiento fuerte de la Cámara de Comercio que pide una explicación y la no reiteración de esta cuestión, ¿eh? Esto es, o sea, nosotros reflejamos las necesidades del comercio, más allá de eso, el reclamo, encima del sector de despensas y supermercados, está sufriendo un desabastecimiento también, ¿no es cierto?, hay ciertos productos que ya no le llegan, no le entregan la marquilla, hay un retraso, y que venga el gobierno entregando esos productos que no le reciben o no le mandan al despensor, más bronca le dan. Alguien dice, quizá un poquito de empatía con los que menos tienen esta idea, bueno, son programas, siempre han existido. Sí, sí, obviamente, no, no, nosotros no creemos que sea malo en sí para los vecinos, lo que pedimos nosotros que sea equitativo, ¿no es cierto?, en la forma del trabajo, no se olviden que todo comerciante genera al municipio un servicio que paga sus impuestos y también vuelve por ahí el dinero al municipio, estas cosas no vuelven para el municipio, al contrario, son un gasto más, por así decirlo. No era el momento tampoco, me parece, para generarlo, la gente está muy irritable, ¿no es cierto?, en cualquiera de estas situaciones que no le genere ingreso al comercio, molesta, por así decirlo. Sí, ciertas familias se hubieran beneficiadas con esta situación, dice, bueno, ¿y cuántos comercios se hubieran afectado? Exactamente, porque donde estuvo el camión, alrededor no trabajó nadie, y eso es lo que más se quejaban, ¿no es cierto?, que le habían mermado muchísimo a la venta a todos los comerciantes de alrededor. ¿Dónde estuvo el camión? Estuvo en el CEPLA, si no me equivoco, en la zona del CEPLA. Bien, bueno, ¿es un tema para dialogar, para conversar? Ni más ni menos, nosotros simplemente hacemos un planteo y lo hacemos público porque se expresó públicamente, la gente se expresó públicamente y nosotros creemos que somos el ente que tiene que hacer el reclamo formal, ¿no es cierto?, como institución, simplemente para que esto no prospere en el tiempo porque es perjudicial para Navarro, o para el comerciante, por así decirlo. ¿Cómo vamos con el PERCO? Bien, 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 ya estamos recaudando los bonitos que están en la calle, como ven, vamos a seguir, o sea, dejándolo, si no se vendieron todos, o sea, estamos haciendo una primera. Vamos con las ventas. Exactamente. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu visita. No, gracias a vos, Alfredo. La Cámara de Comercio, bueno, haciéndose eco de lo que piensan sus afiliados, sus adherentes, pide diálogo en una situación como la que se dio ayer y propone que no se repita esta situación, pero bueno, todo se puede conversar y seguramente acordar. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro.